Desde la presente semana están en las calles del país el Comando Especial Antiextorsión CAX. 360 uniformados del GAULA estarán en las zonas rurales y urbanas donde más se ha propagado este fenómeno delictivo. En cumplimiento a una disposición presidencial, se llevó a cabo la presentación del Comando Especial Antiextorsión CAX, el cual pertenecerá de manera directa al GAULA y tendrá jurisdicción nacional. Este grupo operativo especializado estará a cargo de contrarrestar el delito de la extorsión en los principales lugares del país que han sido identificados por el Centro de Investigación Criminal del GAULA como los principales dinamizadores de este delito. Este grupo también estará en el Valle del Cauca con la misión principal de atacar de manera frontal los principales cabecillas de los grupos armados organizados y de delincuencia común que extorsionan en estas regiones del país. Los 360 funcionarios fueron capacitados durante varios meses en la Escuela Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía Nacional de Cibaté en el departamento de Cundinamarca. Hoy, Lenortado Loaiza, CNS Noticias Buga.